y globos a ver qué es más difícil el columpio los globos que más metimos en las macetas fenomenal hasta un coche para meterlo no digo más bueno qué tal amigos como sabéis fue el cumpleaños de lola hace un par de días lo celebró en un principio con Olga Moreno con su madre y bueno pues ahora le tocaba el turno a Antonio David Flores que aquí tenéis a la peque una publicación en la cual pues dice la flor y la estrella que siempre quise en mi jardín y bueno así tan tan contentos con esa tartita que le había regalado con esas bueno con todos esos globos de 10 años y demás que le había preparado que tenéis ahí abajo a la derecha bueno Antonio David quería dar esta pequeña sorpresa a su hija y ahora pues si le tocaba el turno a él lo que os había contado en el día de ayer no que me imagino que iba a ser el reencuentro o al menos desean los medios digitales y marina esnal en los jueves rosa en ego la razón el pasado jueves que bueno habría un reencuentro entre Olga Moreno y Antonio David Flores a consecuencia de todo esto no de de la niña del cumpleaños y todo esto y bueno pues nada espero que lo hayan pasado bien que que al final el tema de que estén separados dos padres al final hace que haya dos cumpleaños no que se celebre uno por parte de la madre otro por parte del padre pero bueno lo importante que que nos falten no que nos falten como ha sucedido con el caso de Rocío Carrasco que ni siquiera manda un triste guasa no esto es esto es lo penoso no en este tipo de ocasiones pero bueno que voy a decir que ya no no sepáis a estas alturas después de casi dos años de de tortura que llevan desde la fábrica de la tele a los flores moreno y nada con esta bonita estampa no os dejo hasta el próximo vídeo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente un saludo